Sin amenazas ya en gran parte de la isla, Maui ha entrado en fase de recuperación. Entre los escombros y un mar de ceniza, equipos de rescate y perros buscan a cientos de desaparecidos. La fe todavía no la perdemos, seguimos buscando todavía. Moisés y su familia no saben nada del esposo de su hermana y su primo, Vivian en la Jaina. Para poder salir teníamos que pasar al juego. Ahí fue donde en el juego estuvo un juego confuso y ellos se separaron en un carro diferente. El incendio en la Jaina, que ahora sabemos, esparcía una milla por minuto, quemó más de 2.200 estructuras y devoró más de 2.100 acres. Ahí, a medida que los perros empiezan a buscar en interiores de viviendas, se teme que la cifra de muertos aumente dramáticamente. Así que, por los primeros días, hemos hecho investigaciones en las calles y los vehículos que estaban en el área. Nuevos videos dramáticos siguen mostrando también cómo muchos se arriesgaron a ahogarse al tirarse al mar huyendo de las llamas. Se reportaba la marea alta, el aumento abrupto del nivel del mar, producto de la fuerza de gravedad que ejerce la luna y el sol sobre la tierra. Mientras, en medio de la tragedia, centros de acopio en Estados Unidos no dejan de recibir agua, comida y artículos para los damnificados. Este es un poco de la ayuda que se recibe en este centro de acopio en Los Ángeles, California. Hasta ahora, se han enviado nueve contenedores como este hasta la isla de Mau y esperan que sean muchos más. La cosa que pasó, la lumbre está horrible y pues la gente necesita demasiada ayuda y pues tengo un poco con qué ayudar. FEMA también anunció hoy que más buscadores caninos van en camino a Maui. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.